Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Slowcerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el sexto episodio de Minecraft en un solo bloque y bueno, en el episodio de hoy voy a estar continuando lo que estuve haciendo en el episodio 5 que es construir esta sala de cofres y como veis estoy testeando cosas y pues nada, estoy grabando este episodio seguido del quinto, lo cual pues nada, está guay entonces nada, voy a empezar a abusar de lo que vendría a ser Bomb Meal, ¿vale? porque los de estos no crecen, tío los alubes no quieren crecer y no sé, yo he estado esperando un poco para no tener que gastarlo pero sinceramente, está para gastarlo, las cosas como son y pues yo lo que voy a hacer va a ser gastarlo entonces nada, así como siempre pillo un tema para hablar, voy a hablar de, bueno, de un comentario que me dejó un suscriptor que era, lo tengo por aquí, decía, a ver, hola, buenas, paso por aquí a recomendarte esta serie, dejo mi link en tu vídeo eh, bien, esta serie era una serie de, bueno, de un canal de Youtube que lo que hace es subir Minecraft, ¿vale? y lo que está haciendo es como un servidor de Minecraft Pocket Edition para la gente que quiera jugar, ¿vale? y lo que, lo que pasa es que, perdónate, eh, lo que pasa es que yo estaba mirando la serie y tal y, o sea, primero que no me llama la atención, así de, de primeras, no sé, es un canal que tiene 1043 suscriptores, bueno, 1430 suscriptores y, o sea, está súper bien el canal, eh, o sea, tiene miniaturas, bueno, más o menos eh, tiene cosas muy raras, como, o sea, ha intentado como mezclar el anime, supongo que es, o, sí, el anime con Brawl Stars y luego Minecraft es como una mezcla rarísima que realmente se podía haber hecho un canal de cada tipo eh, no lo digo para ofender pero bueno, eh, para quien que no lo sepa, para quien quiera saber el nombre se llama MelodiasJP eh, no me he mirado sus vídeos, simplemente, pues, he estado mirando este pequeño trailer y siempre, simplemente decía que si quieres entrar en la serie que se llama Pire en el Ant no ya dispuestos a decir nombres eh, tenías que estar suscrito al canal es como, esto ya es penoso en plan, porque tengo que estar suscrito a tu canal pero bueno comentar que quieres participar eh, en plan, tenías que estar suscrito comentar que, o sea, que quieres participar en plan, yo quiero participar en este servidor eh, tener más de 500 suscriptores aquí yo ya flipé en plan, o sea, yo, vale, yo tengo 4.390 o sea, dentro de sobras pero como que tener más de 500 suscriptores quiero decir, o sea, tienes eh, o sea, no sé, me parece algo bastante feo eh, y no es una crítica para el canal ojo, no es una crítica para este canal en concreto me parece bastante feo poner limitaciones de subs eh, siendo un canal así grande eh, teniendo 1430 suscriptores siendo un canal grande pues por qué no, por qué no das la oportunidad a otros canales pequeños, ¿no? ya que hacéis un servidor pues haz, eh, o sea, darle oportunidades a otros canales es como si yo te digo yo, por ejemplo con esto soy muy meticuloso yo, por ejemplo eh, muchos me están diciendo oye, sube el segundo vídeo de donando en Skyblock, ¿no? del iPod yo digo, no, no puedo donar y dice y luego me decís que, bueno es que soy VIP puedes entrar a mi isla y darme y darme darme spawners de golems y yo, y yo, y yo obviamente os digo no, no te voy a dar spawners de golem porque de la misma forma que no les puedo dar los spawners de golem a la gente que no es VIP tampoco te los voy a dar a ti ¿vale? entonces pues esto sería un poco más, un poco más de lo mismo de la misma forma eh, eh los canales que tienen menos de 500 suscriptores no pueden entrar en el servidor tú tampoco puedes ¿sabes? y no sé me parece algo feo en plan o sea, debería ser así ¿no? o más bien al revés de la misma forma que dejo pasar a los canales que tienen más de 500 suscriptores te dejo pasar a ti también que tienes 20 pues me parecería algo bonito porque al fin y al cabo los servidores de Minecraft son para unir a la gente ¿no? ese es desde mi punto de vista pero bueno es una meta que ha decidido poner el canal ¿no? luego eh y esto ya me parecía en plan modo servidor pero jolín ya estricto ¿eh? tengo que poner un vídeo con el hashtag eh Pirine Land yo supongo que el hashtag se tiene que poner en la descripción porque como se tenga que poner un título que se llama el hashtag Pirine Land Pirine Land eh ya flipo pero 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 a lo basto pero bueno eh supongo que vamos a suponer que es en el en el chat ¿no? porque si no no tiene lógica ninguna y estos eran un poco los requisitos tampoco me he puesto a mirar aquí todo el vídeo ah sí otra era explicar las razones para estar en la serie que no sé o sea quiero estar en la serie pues porque me gusta minecraft quiero entrar en el servidor no sé un poco un poco eso y obviamente ser activo con la serie y había que rolear o sea el el servidor es un servidor de rol a ver yo no sé con cara con qué cara me habéis visto pero yo rolear no lo he hecho nunca de hecho si os fijáis en mi canal vídeos de de rol no hay ninguno y bueno vídeos que o sea no es que se me dé mal nunca lo he hecho la verdad tampoco he estado a punto de tirar las flores digo nunca lo he hecho chaval cálmate no es que me niegue hacerlo pero como habéis comprobado no tengo no tengo o sea yo hubiera participado en este servidor vale o sea a pesar de todo lo que he dicho siempre o sea repito lo que he dicho no es una crítica o sea lo que he dicho o sea ha sido una crítica pero he dicho por qué pienso que está mal un poco las cosas que ha hecho o cómo las hubiera hecho yo no que estén mal sino cómo hubiera hecho yo las cosas pero sobre todo teniendo o sea si tienes un millón de suscriptores pues entiendo que pongas una pequeña meta pero si tienes mil mil y pico pues jodín tampoco mil cuatrocientos treinta tampoco te me flipes ¿sabes? no sé mínimo cincuenta subs pues me parecieron me parecieron mucho más mucho más mucho mejor perdón pero quinientos subs me parece vastísimo tío es como yo tener un canal de cuatro mil subs y decir nada solo puede entrar la gente con cinco mil y es como es como tío ¿de qué vas? ¿sabes? no los tienen ni tú como los voy a tener yo pues eso es igual y pues nada yo roll no hago porque para como veis en mi canal videos para de grabar con otra gente no tengo al menos que los otros comenten que de eso va el roll ¿no? de que tú hables y los demás hablen y yo como habréis comprobado yo no roleo ¿vale? yo bueno primero que no dispongo para estar activo en un servidor ¿vale? o sea literalmente ahora mismo mi canal se centra en subir series y series yo no tengo tiempo para más para más series y menos para estar activo en un servidor y bueno y teniendo en cuenta que habría que coincidir horarios con otra gente y tal nada yo en ese ámbito actualmente sería una pesadilla coincidir en horario conmigo os lo digo es más difícil que aprobar el examen de sociales que vais a tener este este trimestre lo he dicho por la cara pues eso yo participar me hubiera gustado pero no tengo los recursos tecnológicos necesarios para para poder grabar o sea a mí sí que me podía grabar pero no puedo grabar la voz del otro y eso es algo bastante jodido ¿vale? sé que hay programas y tal pero es que el problema es que necesito un cable ¿vale? para bueno son cosas mías necesito un cable para poder grabar distintos programas que me falta que no lo tengo ahora mismo y le dices pero ¿cómo grabas el sonido de Minecraft? bueno pues lo grabó con un programa que tengo instalado aparte que lo que hace es grabarme grabarme el sonido del escriptorio y me graba el de Minecraft pero la gracia sería que te grabase los dos a la vez y por eso tampoco quiero entrar aquí en complicaciones y empezar a liarla y tal y pues no me apetece ¿vale? no o sea no me apetece ponerme aquí a liarme yo aquí la cabeza para hacer el servidor este error entonces también me hace gracia porque no tengo ni idea si el servidor o sea el tío en el trailer me enseña como es o sea como es el servidor supongo me enseña un montón de construcciones y solamente me dice que es de rol no me dice si es survival no me dice si va de pasarse mapas etc etc y claro a mi yo veo eso y digo hombre me podrías haber dicho de que va ¿no? como mínimo o sea hubiera estado bastante bien que me lo hubieras dicho pero bueno yo aún así os digo yo hubiera participado para nada me parece mala idea pero no lo voy a hacer pues por eso me faltan recursos y actualmente no voy a invertir más en el canal porque ya he invertido en su tiempo y no me apetece ¿vale? entonces nada simplemente quería decir eso para la persona que me ha escrito los comentarios que no sé como se llamaba creo que se llamaba Merlin pero no no estoy seguro si aún así un saludo para ti Merlin y pues nada eso es un poco lo que quería comentar y como veis estamos aquí ordenando ya los cofres ¿vale? estamos poniendo los ítems frames y ordenando aquí minerales y cosas así extrañas y otra pregunta que me gustaría solucionar yo que tengo preguntas aquí apuntadas en un papel y yo las voy leyendo otra pregunta que me gustaría solucionar es que mucha gente me pregunta cómo entrar al servidor de Skyblock gente el del iPhone si tienes el Minecraft Bedrock entras al mundo te vas inicia sesión con Xbox entras a la parte al apartado servers y está ahí Lifeboat y pues entras al servidor buscas el Skyblock y ya está y en Fallentech es Fallentech.tk o sea ya está T y una K ¿sabes? o sea A, B, C, D, F, G, H, I, J, K pues esa letra tío lo digo K para que no me escribáis CA o sea ¿me entendéis? ¿no? entonces simplemente eso o sea no es tan difícil literalmente cada día recibo mínimo es que hoy he recibido cuatro notificaciones de gente diciéndome oye tío ¿cómo entro al servidor? y es como es una broma ¿no? o sea me estás diciendo que eres capaz de jugar cualquier tipo de Super Chetado pero entrar en un servidor eso es para gente pro a mí a mí que no me complique en la vida eso es para gente pro pues nada simplemente quería aclarar eso y nada estoy aquí ordenando cosas es que tampoco voy a comentar lo que estoy haciendo porque tampoco es que tengan demasiada gracia ¿no? en plan oh sí estoy colocando un bloque de madera encima o sea encima del ítem frame y ahora voy a guardar toda la madera en el mismo cofre jaja dadle like o sea si dejáis dislikes en este vídeo pues lo entiendo pero o sea lo entiendo porque es como a ver es como a ver jolín no me sale ahora la palabra no sé ya se me ha olvidado se me ha olvidado os juro que se me ha olvidado lo que estaba diciendo tío que cómo se puede ser tan paquete ah sí que entiendo que dejéis dislikes porque es un vídeo un poco aburrido no os voy a mentir o sea no estoy haciendo nada bueno estoy construyendo que es algo guay y ordenar cofres yo la verdad es que me lo paso bastante bien ordenando cofres sabéis que voy a hacer un cofre aparte para guardar los de estos los arcos porque creo que todas las herramientas en el mismo lugar me parece algo bastante feo voy a poner los arcos y las herramientas en un lugar y las armaduras en otro para no molestar ¿vale? y pues nada bueno para el que no sepa tengo un canal de discord ¿vale? donde donde bueno simplemente estoy pues por ahí de vez en cuando hablo si no os habéis unidos uniros ¿vale? si no os habéis unido uniros somos actualmente 67 personas creo que te edita ¿eh? te edita ya somos unos cuantos somos bastante activos literalmente hablamos bueno cada día hay mensajes nuevos así que me parece algo guay y entro no cada día pero casi cada día entro a hablar con vosotros así que nada os podéis estar en el canal y si alguna vez coincidimos pues hablamos y pues nada simplemente eso me hace gracia porque en el canal de discord hay gente que literalmente pues yo que sé se salta las normas como que hace spam luego yo que sé gente que hace spam mayoritariamente otra gente que falta el respeto insultando no ha no ha habido muchos de estos en plan insultando la verdad obviamente para todos estos hay una pequeña infracción que son los avisos que he montado el servidor bueno he montado no hemos montado y para no decir ha montado porque yo he hecho más o menos un poco pero quien lo ha hecho todo casi todo ha sido el moderador que un aplauso para él que es de black troll si entráis pues tiene el rol de dios y de admin supremo creo y lo que pasa es que bueno pues hemos montado unos cuantos roles en el cual dice este jugador tiene aviso nivel 1 o nivel 2 o este jugador tiene mini aviso vale mini aviso son cosas que la gente hace pero sin querer ¿no? el aviso nivel 1 es spam eh o pequeñas faltas de respeto y el aviso número 2 ya es spam en todos los canales spam eh hay spam en todos los canales si es spam en todos los canales faltas de respeto super graves y tal eso es nivel 2 vale entonces lo que he hecho ha sido para la gente que llega a nivel 2 que significa gente que la ha liado bastante hemos creado eh ha creado de black troll perdón ha creado un rol que ahora no me acuerdo como se llama pero este jugador ah si se llamaba este jugador jugador que no se hablar fue avisado y pues la gente que lleva llega a dos avisos le meto eso para tener en cuenta que en la liga hay quien no ¿no? y me hace gracia porque yo osea yo quito los avisos vale yo la gente que tiene un aviso pues se lo termino quitando si se porta bien durante la semana evidentemente pero eh a la gente que llega a dos avisos pues se queda eso ese rol de este jugador ha sido ya ha sido avisado una vez y lo que pasa es que bueno esa gente sale más perjudicada en cuanto a la hora de juzgar pues normalmente eh van a ser más perjudicados ¿no? como que ya te di una oportunidad en su tiempo porque la has vuelto a liar ¿no? y es algo que pues me gusta me gusta tener me gusta tener ese poder como que como que poder expulsar a la gente no he expulsado a nadie de momento eh bueno si expulse a una persona porque se pasó eh estuvo haciendo spam eh un montón de cosas exageradas eh de verdad hizo spam un montón de cosas no sé yo no entiendo lo que o sea lo que te pasa en la cabeza en ese momento o sea yo no entiendo el spam gente no sirve para prácticamente nada o sea el spam tú lo que puedes conseguir con spam no tiene nada que ver o sea con lo que puedas conseguir trabajando yo estoy diciendo a nivel youtube que es donde viene la mayoritaria bueno la mayoría del spam que son vídeos de youtube que suben subís vosotros mis suscriptores que hacéis el spam ahí sin contexto y es como tío porque lo has hecho pues eso eh no sé yo creo que la mejor forma de crecer en youtube es subiendo vídeos y eso es lo que estoy haciendo actualmente ¿no? subir vídeos a saco para crecer más y más y pues eso es un poco mi motivación actualmente ya os dije que voy a intentar subir dos vídeos diarios no sé si lo voy a lograr que no sé hablar hoy estoy flipando pero ojalá lo logre ¿no? o sea si lo logro va a ser todo bueno todo un éxito la verdad y pues nada yo creo que eh y ya hemos terminado de ordenar la verdad ese caballo mmm ¿dónde están? mirad, mirad, mirad vamos a hacer esto de aquí así ¿puedo alimentarlo? eh no puedo alimentarlo vale puedo montarlo lo domestico deja de dar vueltas vamos a por la la saddle las saddle están a ver aquí no sé por qué he entrado aquí están aquí las saddles mirad, mirad cómo está bien organizado cómo se nota entramos subimos al caballo comemos comemos déjame montar hombre comemos comemos ahí estamos me quiere le equipamos esto joder me ha tocado aquí el mejor caballo en el peor lugar porque realmente aquí no lo necesito para nada tiene un corazón extra corre mucho eh bastante bien bastante bien sería una aliada que se muriera ¿vale? así que no sé si no sé qué hacer con él vamos a ponerlo por aquí en la valla a ver si el hijo me sigue el hijo el hijo me sigue efectivamente vamos a subir a ver va a venir el hijo ¿no? vamos a pasar por aquí no, vamos a romper esto mejor ahí estamos ven hijo ven hijo bajamos el cabello rápido rápido ahí estamos nadie se ha escapado todo ha salido bien todo ha salido bien nadie me lo ha liado vale pues nada esto sería un poco el vídeo vamos a romper esto y ya casi lo tenemos gente ya casi casi lo tenemos simplemente tenemos que ordenar aquí un par de cosas que se hace esto en un momento yo me lo he pasado bastante bien aquí charlando repito lo que he dicho antes del trailer este youtuber este no es una crítica ¿vale? simplemente repito yo hubiera entrado pero pues no tengo los los recursos ¿vale? una lástima una lástima no tenerlos pero bueno en cierto modo es un poco mi culpa ¿no? por no por no comprarlos pero bueno no pasa nada pues nada hasta aquí este vídeo voy a empezar a despedirlo y a ver si puedo colocar este cofre es que me gustaría terminarlo justo cuando justo cuando termine de ordenarlo todo empiezo o sea despido ¿vale? entonces vamos a poner por aquí la pechera esto por aquí perfecto vamos a meter las herramientas que me sobran pero a lo vasto o sea estas espadas de hierro no las voy a usar en toda mi vida vamos ponemos por aquí las esmeraldas ponemos por aquí esto aquí porque es algo importante uy aquí muchas patatejas vamos a poner estas vamos a poner este pan pumpkins lapislazuri uff arrow of slowness creo un cofre aparte de flechas tío no se si hacerlo o no lo hago la fauna aquí no me convence no me convence no se si hacerlo creo que no lo voy a hacer lo voy a poner aquí en mob drops que al fin y al cabo me lo da un mob así que lo voy a poner ahí vamos a brilwins por aquí herramienta por aquí el blast furnace no se donde ponerlo la verdad voy a ponerlo aquí vale y los estos item frames voy a poner los tal que así para decorar un poco y sabéis que podría poner aparte de esto vamos a coger aquí cuatro espadas de hierro ahí está la gasta también y vamos a poner esto ahí estamos giramos esto cogemos esto giramos esto cogemos esto ahí está giramos perfecto y ahí va justo una que está bien y la giro pues nada este sería el almacén espero que me queda un item frame espérate lo ponemos aquí y ya está en fin espero que os haya gustado este vídeo la verdad me lo he pasado súper bien me han spawnado pollos no sé por qué pero bueno espero que os haya gustado si es así dejad un meme me gusta y nos vemos en la próxima adiós maldito pollo que se me escapa a ti